Damas y caballeros sean bienvenidos a un video más feliz feliz contento de estar nuevamente aquí con ustedes he estado leyendo sus comentarios he estado leyendo los comentarios que me dejaron en los últimos videos que subí los que estoy subiendo los viernes los que están preparados los tops los de opinión como este anterior de del estado actual de la industria si no lo han visto denle click por ahí debe estar a la derecha en los recomendados y luego vuelven acá a a escucharme platicarles algunas cosas he estado leyendo sus comentarios en esos videos y hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué está pasando no hay algunos que dicen a volvió a hacer video apenas está se está arrastrando de vuelta a youtube hay otros que dicen está buscando dinero quiere dinero tiene hambre lo despidieron y hay mucha gente que no sabe qué es lo que está pasando entonces me parece lo más prudente el sentarme a platicarles cómo ha estado mi vida en estos últimos años porque hay gente que no no saben ni a dónde me fui no hay gente que dice dónde estuviste no te habías muerto qué pasó entonces para esto es este video lo primero que quiero hacer es aclararles un poquito a los que están confundidos qué pasó conmigo qué es lo que he estado haciendo bueno yo empecé 2011 más o menos hacer los videos hacía todo tipo de videos seguía un montón de gente a todo el biscuit que en paz descanse maestro John Bain Athean a Team Swifty a 2019 tenía esos guías de Wooten a tutti hacía noticias pues ahí a ver qué era lo que pegaba no de todas las cosas que hacía algo tenía que pegar y lo que terminó pegando fueron las guías de campeones esas guías de campeones me llevaron a conocer más gente en la escena entre ellos a Seiya que es uno de los jugadores más importantes en Latinoamérica en ese entonces no lo conocí a nadie y no había escena en general, nadie era conocido por jugar League of Legends en Latinoamérica y gracias a ella me enteré que había algún tipo de escena competitiva con algunos equipos, entonces en 2012 decidí aprovechar esa popularidad que tenía por las guías de campeones para organizar un torneito, ese torneo terminó teniendo como 5 mil usuarios al mismo tiempo viendo la final, la estábamos casteando yo y Canecro, el youtuber español, un amigo mío desde hace muchos años, no teníamos ni idea de qué era lo que estábamos haciendo, narrando, pero igual lo narramos, igual tuvo mucho éxito la gente en Riot, en paralelo, no lo sabíamos, pero estaban trabajando en abrir las oficinas para Latinoamérica en Los Ángeles, entonces vieron el torneo y a los pocos meses de que lo vieron, me contactaron y me contrataron, empecé a trabajar como community manager, empecé a trabajar en reportes del estado de la comunidad, cuáles eran las principales organizaciones o las principales páginas de Facebook de fans, comunidades, etcétera, hacía ese tipo de reportes, después empecé a hacer contenidos, las guías de campeones empezaban a aparecer en el cliente de League of Legends, teníamos el podcast con Cirdal donde invitábamos a desarrolladores, artistas, gente que era latina, que trabajaba en Riot Games o trabaja todavía en Riot Games y los invitábamos a cotorrear en ese podcast, no fue sino hasta 2014 cuando me empecé a involucrar un poquito más con el tema de esports, empecé a trabajar más como caster, empecé a desarrollarme un poquito más y ahí es donde me conoce la gente, no dicen, ah eres el caster de League of Legends, eres la voz de League of Legends, pero en 2015 tuve la oportunidad de llevar bajo mi mando y aprender a administrar personas, a trabajar con vendors, a lidiar con un montón de gente y aprender mucho más, desarrollarme como productor, desarrollarme también como director gracias a Riot Games en 2015, tuve el campeonato intercolegial mexicano que fue el que ganó Mario Me dos años seguidos, ese lo llevé yo y gracias a la experiencia que adquirí produciendo y dirigiendo el campeonato intercolegial, es que se me da la oportunidad de empezar a generar contenidos para CLN y para LLN que eran las dos ligas principales o era la misma liga en realidad, simplemente se le cambió el nombre para Latinoamérica, para esports en Latinoamérica, entonces empecé a generar contenido con eso, a producirlo, crónicas de combate, heraldos, los documentales de titanes, un montón de cosas, todo lo que veían que no fuera la transmisión en general la estaba produciendo, dirigiendo, yo estaba involucrado de alguna manera, ya fuera escribiendo guiones, todo, 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 ahí aprendí muchísimo, ahí mejoré muchísimo como persona, me interesa mucho que sepan eso, que no nada más era yo el narrador de League of Legends y listo, sino que yo estaba mucho más involucrado con los proyectos, porque hay mucha gente que dice, ah, estás volviendo a hacer contenido en YouTube, yo no siento que estoy volviendo a hacer contenido en YouTube, no siento que dejé de hacer contenido en YouTube, tal vez sí en mi canal dejé de hacer contenido para mí, pero el contenido que estaba haciendo, ahí iba al canal de Riot Games Latino, al canal de Loli Sports Land, a los diferentes canales de redes sociales que tenía la compañía, estaba haciendo contenido oficial para Riot Games, ya no estaba haciendo contenido solamente para mí, entonces no siento que estoy volviendo a hacer cosas para YouTube al día de hoy, siento que en realidad nunca dejé de hacerlo. El tema de todo esto es que en el momento que se termina el proyecto de Riot Land, o se acaba esportsland, efectivamente me quedo sin trabajo, porque las cosas ahora se van a mover para el sur y allá hay otro como yo que está haciendo todas esas labores y en lo de caster, en lo de narrar, la verdad ignoro por completo la razón de por qué ni siquiera fui invitado. Obviamente eso me duele, pero eso es distinto a lo que dicen mucha gente, mucha gente dice estás resentido, estás haciendo sus comentarios por el odio que le tienes, yo no le tengo ningún odio a nadie, yo siempre he sido un tipo de opiniones, yo siempre he sido un tipo que no se queda callado y esto no es algo que me tomó por sorpresa, esto es algo que yo siento que se sabe, los altos mandos lo conocen desde 2017 yo creo, esto es algo que ya tiene tiempo cocinándose, a nosotros se nos dio la información a principios del año y desde principios del año yo tengo claro que era lo que iba a pasar conmigo, entonces esto que están escuchando hoy, si estoy criticando algunas cosas o si estoy tirando opiniones, no es de resentimiento, ese periodo donde dimos guerra y vaya que dimos guerra, ya pasó, ese tiempo fue hace muchos meses, el enojo, el coraje, los gritos, todo eso fue hace mucho mucho tiempo, lo que están viendo al día de hoy es simple preocupación genuina que siempre he tenido porque soy un miembro de esta comunidad de League of Legends desde antes que Riot Games llegara a Latinoamérica, entonces tal vez ya no me van a ver en cámara haciendo el caster o produciendo algún contenido, pero definitivamente me van a seguir viendo opinando sobre League of Legends que es el juego que me apasiona desde hace mucho tiempo, lo juego desde 2010, siempre he seguido la escena competitiva, estoy loco porque Fnatic vaya a ganar el mundial este fin de semana, dos veces campeones, ahí voy a estar, me he estado desvelando y me voy a seguir desvelando porque esto es algo que me apasiona y esto es algo que me encanta hacer, no es algo que hago porque era mi trabajo o porque me pagaban, hay mucha gente que una vez que sale de Riot Games nunca más vuelve a tocar League of Legends, ese no es mi caso, yo era fan de League of Legends desde antes de que me ofrecieran el empleo y todas las opiniones que tiro o los comentarios que hago no son de resentido, no son de que estoy enojado porque me despidieron, siempre he sido fan de League of Legends y voy a seguir siendo fan de League of Legends, no porque no trabaje ya en Riot Games, no tengo ganas de jugar o no tengo ganas de ver cinco años de experiencia en la compañía para decir esto que están haciendo no me parece la mejor idea o esto me parece una buena idea, esto me parece mala, ahí voy a seguir, yo voy a continuar tirando mis opiniones, haciendo mis streams como lo he hecho siempre, como lo he hecho desde antes de que estuviera Riot Games en la compañía, es algo muy extraño, casi no se da, es cierto, usualmente no contratan a alguien que tuviera tanta visibilidad en la comunidad y después ya no va a estar trabajando ahí y sigue siendo fan, esto es algo que no pasa, pero lo van a tener que aguantar conmigo y la gente que dice que estoy tirando opiniones por resentido, no lo hagan así, no lo vean desde ese punto, me siento mal por ustedes, porque tal vez viene desde la ignorancia de no saber que tengo tantos años en la comunidad o todo lo que le ha aportado a League of Legends en la región o no lo sé, o tal vez nunca han tenido gente bajo su cargo, nunca le han tenido que dar una plática a alguien y decirle, sabes que el trabajo de tus sueños ya no está aquí, ya no vas a poder seguir trabajando, se tomó esta decisión, adiós, tal vez no se lo toman tan en serio como yo o qué sé yo, pero en general siento que yo estaba más involucrado que cualquiera, no hay mucha gente en la región que viene y da su opinión o da sus comentarios, pero no estaba ahí, no lo vivió, no supo qué fue lo que ocurrió, no estaba tan involucrado, no tenía contacto con la gente que trabajaba ahí todos los días y sí, como lo dije en el stream de Javi Becker, lo siento si yo me lo tomaba un poquito más en serio y no me quiero quedar callado y quiero salir a dar mis opiniones como siempre lo he hecho, no sé a quién le está sorprendiendo el día de hoy que yo, entre todas las personas, salga a dar una crítica, lo he hecho siempre, lo he hecho durante toda la trayectoria que tengo aquí en YouTube, lo que sí me pasó y quiero compartirles con este vídeo es algo que nunca me había sucedido antes y fue el entrar en un parche de depresión, que esto es algo bastante serio, como les dije la frustración y todo eso fue hace varios meses y durante esos meses cuando nos enteramos que era lo que iba a pasar y la decisión que habían tomado dimos bastante guerra, dimos muchísima guerra y al dar esa guerra, pues se genera este ambiente medio pesado, incertidumbre, no saber cómo van a reaccionar a lo que dijiste, cómo se van a tomar tus comentarios, cómo se van a tomar tus opiniones, harán algo o no al respecto, fue bastante tenso, fueron unos días muy muy difíciles y en el momento en el que salgo de Riot Games ya tenía yo más o menos un plan, ya tenía como les digo, como les comento, tenía vídeos planeados, tenía la idea de generar mi contenido otra vez en Twitch, en YouTube, pero también estaba considerando el tomar algunas otras opciones de trabajo dentro de esports, porque no es que me quiera dar palmaditas en la espalda y decir eres el número uno, pero el currículum que tengo de esports en la región de Latinoamérica con cinco años en una empresa líder de esports en el mundo es de los mejores currículums que se van a encontrar para esports y la verdad es que encontrarme una oportunidad de trabajo no era la cosa más complicada del mundo y me llegaron bastantes opciones, me llegaron algunas ofertas de trabajo, pero las veía, las analizaba y luego pensaba en que era volver a saltar al ruedo, volver a meterme a este ambiente de oficina, volver a trabajar ocho horas al día de con un horario fijo y simplemente no es algo que me nací a hacer, no estaba sin ánimos, estaba sin ganas de hacer nada y pensaba en bueno puedo ir a trabajar con esta gente o puedo ir a trabajar con esta gente acá, a estos los conozco, a estos no tanto, qué será lo más interesante con los que ya conozco, con los que no conozco y la verdad es que no tenía ganas de hacer absolutamente nada relacionado a meterme a otro ambiente de oficina y trabajarle un proyecto a alguien más, es así de sencillo, lo único que me pudo sacar de ese parche de depresión es el trabajar en mis contenidos, el sentarme a escribir un vídeo, el empezar a hacer el research, el empezar a sacar toda esta información, colocarla en orden, estructurarla y después sentarme a editar el vídeo y verlo ya completamente armado, publicarlo y que la gente vaya reaccionando a eso, esa sensación, ese sentimiento es lo único que me ha motivado, es lo único que me ha hecho levantarme, volver a salir adelante y recordar que no soy un completo fracasado, recordar que no soy un inútil y eso es lo único que me tiene contento, entonces el ver la reacción que han tenido a los vídeos que he hecho me hizo tomar la decisión de rechazar todas las ofertas de trabajo que me llegaron con respecto a eSports y eso significa tal vez que no voy a estar involucrado en eSports del todo en los siguientes años, eso significa que no me van a ver narrando en los siguientes años y estoy contento con eso, estoy contento con eso, de un lado una parte mía está triste porque sé que puedo aportar muchísimo, sé que tengo mucho conocimiento, sé que tengo mucha experiencia, que le haría mucha falta a agencias, a gente que está involucrada en proyectos de eSports, pero no es lo que quiero hacer y no es lo que me nace hacer, yo estaba con Riot Games porque es la empresa que me dio la oportunidad y es la empresa de la cual yo era fan y sigo siendo fan, tal vez para Blizzard también trabajaría pero hoy no me nace hacerlo, no me nace volver a meterme en un proyecto de esos, seguramente estaré trabajando en una que otra colaboración, seguramente me invitarán a ser host en algún evento o a narrar alguna que otra cosita muy simple pero meterme así a una liga y estar todos los días, todas las semanas o estar en un proyecto grande es algo que definitivamente no está en mis planes, lo que voy a hacer es enfocarme en mi canal de YouTube, enfocarme en las transmisiones de Twitch, en hacer live streams, en crecer un poquito más mi canal, en volver a conectarme con ustedes que me han estado apoyando de una forma magnífica durante tantos años y la gente que se fue, que vuelva, volver a traer a nuevas personas, crecer mi base de fans, eso es lo que estoy buscando hacer, eso es lo que me motiva y eso es lo que me hace levantarme, a sentarme aquí en la computadora y editar y escribir y grabar y trabajar todos los días, eso es lo único que me está motivando y así es como me he sentido, es lo que quería hacer, este era el punto de este video, que supieran cómo está mi cabeza en este momento, cómo me la he pasado durante este último año y qué es lo que viene ahora, los últimos videos que he estado sacando no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver con League of Legends, eso ha sido deliberado, eso ha sido porque sí voy a seguir haciendo contenido de League of Legends, sí voy a hacer streams de League of Legends, pero no va a ser mi único enfoque, quiero moverme un poquito más a ampliar sobre gaming en general, siempre he sido un fan de gaming en general y ahora con cinco años de experiencia dentro de la industria de los videojuegos, siento que estos videos pueden ser mucho más ricos, pueden tener mucha más información, mucho insight de cómo es que se deciden las cosas, de por qué a veces nos parecen raras las ideas o las decisiones que toman las compañías de videojuegos, creo que eso es algo que le hace falta mucho a Latinoamérica, no hay mucha gente que trabaje dentro de la industria y que luego salga a compartir sus opiniones, hay por ahí Uroboros por ejemplo también es uno de ellos, pero siento que esto es algo favorable para toda la región de Latinoamérica y es lo que me motiva, entonces me voy a enfocar en YouTube y Twitch, ese va a ser mi empleo a lo español, voy a estar trabajando en YouTube, yo sé que ahora ya no se hace tanto dinero y yo sé que ahora hay más dinero en Twitch, pero esto es algo de motivación, esto es algo de creatividad, esto es algo de una decisión personal, yo siento esa necesidad creativa de escribir, de generar contenido y de publicarlo y ver cómo reaccionan ustedes y cómo se lo toman, así que espero que le den clic a esa maldita campanita para que les lleguen los anuncios, este viernes hay un video de League of Legends, este sí va a ser de League of Legends, la próxima semana seguro no, pero este viernes hay un video de League of Legends muy especial para todos ustedes, así que denle clic a la campanita, muchísimas gracias por escucharme y si tienen dudas, preguntas, seguramente haré un video respondiendo lo que sea que nazca en los comentarios de este video porque seguramente van a tener muchísimas preguntas, gracias por acompañarme, estoy de vuelta, denle clic a la campana, suscríbanse y también síganme en el canal de Twitch, todos los enlaces están en la descripción de este video, síganme en Instagram, síganme en Twitter y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!